Hey, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Bastante bien, el día de hoy con un nuevo video En este caso vamos a estar probando a Celdris con el nuevo buffo que le ganan de dar o mejora Eh... prácticamente es un aumento y... Sí, un aumento de ciertas estadísticas y otros porcentajes, pero son aumentos que posiblemente se van a notar. Quiero hablar sobre Celdris Hollywood porque el Celdris Hollywood tuvo muchísimo o tiene muchísimo hate, entre comillas o está muy infravalorado mi parecer, mi opinión, repito mi opinión. Tu opinión puede ser distinta, pero para mí el Celdris es una muy buena unidad. El Celdris es una unidad que pega bastante duro y realmente demasiado duro, gente Yo lo llevaba con vida y defensa y pegaba barbaridades Ahora lo voy a probar con ataque y crítico. No le hice el VR. El VR ya lo tenía hecho por el Celdris azul, pero lo tenía hecho este de aquí. Este de aquí, nada más este, la pulserita, por así decirlo, lo único que tiene hecho. De ahí presté lo demás Eh... porque tengo este de aquí pero... y tiene 15, o sea, está perfecto, pero no... Ah, no, este de aquí está perfecto. Tiene 13, pero pues ahora sí que no... no me conviene porque no tengo ningún RUR que les pueda cambiar justamente esas partes, esas partes Ok. El Celdris lo llevo prácticamente, de hecho me falta la skin... me falta una skin, de hecho Eh... me falta la skin este... Uy, no aparece. Bueno, me falta la skin del Hopas, la de la espátula, nada más. Es lo único que me falta de ahí en fuera este... todo bastante bien. Vamos a llevarla así, en modo chef, en modo chef en modo chef, vamos a modo chef este... sin problema y vamos a darle. Les digo eh... obtuvo un buffo, de hecho por aquí en pantalla van a verlo uno de los buffos que tuvo sería la pasiva, la pasiva antes lo que hacía es que las estadísticas básicas aumentaban en 2% por cada buffo que tuviese el enemigo hasta un 10 veces actualmente es 3% hasta 8 veces esto si hubo un incremento creo que fue un incremento del 5% que hubo si no me recuerdo si mis mandométicas no me fallan porque si lo chequeé cuando salió la actualización fueron un momento de 5% antes era un 20% ahora es un 25% de... que tienes ¿no? otro de los cambios que hubo serían eh... en su primera habilidad que antes el efecto de hendidura eh... hacía un 50% actualmente un 75% de daño adicional y otro de los cambios fue que este... la última de sailors cambia a partir del 2% pero hubo un cambio en la reducción de vida que hacía si llego a encontrarlo por aquí en pantalla lo van a estar viendo no se preocupen en mi caso lo tengo 3 de 6 ahorita hace 13% juraría que antes hacía un 9% juraría más no sé más no sé no recuerdo del todo bien pero al full o sea al máximo la ulti al máximo baja un 25% de las estadísticas relacionadas con la vida entonces es una barbaridad ok vamos a probar este equipo ya vamos a Jillian de cuarto para que le dé mucho más vida al Guder Verde y a lo que vendría siendo el Cellcase ok eh... porque realmente tampoco se me ocurrió aquí en otro llevar de cuarto sinceramente no se me ocurrió para llevar de cuarto y eso obviamente gente agradecerlo lo que vendría siendo a Ricom eh... Ricom sinceramente no tengo su Instagram a la mano pero ustedes lo van a estar viendo en pantalla sí o sí este ya que fue el que me hizo fue el que me hizo gente lo que vendría siendo la imagen el nuevo logo que tenemos en el canal la nueva foto de perfil la nueva foto de perfil y me la hizo Ricom Caps que su Instagram va a estar acá en la descripción por si gustan ir a seguirlo y pues también hace encargos por si alguien quiere un dibujo o algo él hace encargos por si gustan ok me encontré el 4300cc iniciando partida me parece excepcional o sea me parece magnífico eh... me va a reventar espero y no espero y no me reviente vamos a intentar ganar la partida ok vamos a intentar ganar la partida intentar porque pues bueno igual puede que no la podemos ganar mmm... ok siento que la Lodomarga va a morir en el siguiente turno o va a morir ahorita pues vamos a ver el daño del Celdris a level 3 a level 3 vamos a ver el daño del Celdris a level 3 porque no queda de otra eh... en cuanto a vida tiene 221 mil y daño tiene 17 mil ok cosa que está bastante bien recordar que pues el buffo de Celdris funciona mejor con lo que vendría siendo en modo asalto o enemigos o equipos que metan de buffos que metan de buffos a lo loco por ejemplo el de oh 200 2000 de daño o sea prácticamente casi se mata un The One casi se mata un The One o sea ojo 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 hubo el daño cuidado este que les estaba diciendo se me olvidó que les estaba diciendo se me olvidó que les decía gente la verdad es que no recuerdo que les decía a ver daño shalala ulti ajá este Celdris estoy intentando hacer memoria pero la verdad es que no no se me ocurre algo este pero ojo o sea voy a intentar llevarme a la me voy a intentar llevar a la que vendría siendo bueno me voy a intentar llevar a The One de chalequito este aunque ya no no podamos ganar la partida pero me quiero llevar al The One mínimo de chaleco este a ver si la Jillian hace algo la Jillian va a ir defensa tampoco le tengo mucha fe pero ojo la dio Jillian eh got Jillian de ahora adelante hashtag got Jillian en el chat bueno en el comentario porque el chat no existe el chat no existe aquí eh ok lleva Atena ojo nada mal a ver la partida está perdida pero muy fuerte pero vamos a ver que podemos hacer nada más por hacer algo sinceramente ok está perdida gente está perdida vámonos vámonos adiós vamos vámonos fuimos nos gente fuimos nos next match next match next match la verdad que este equipo a mi siempre me causa conflicto el equipo de la Merlin Loli a mi lo importante siempre me 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 causa conflicto siempre me ha causado mucho conflicto no sé quizás porque nunca he sabido la forma de ganarle porque claro en mi mente me bloqueo porque digo es que la Merlin Loli no la puedo hacer en one shot o no la puedo pegar tan seguido porque no la voy a bajar tanta vida en cambio puedo quitarme de medio a Ludociel una disculpa acabo de comer me puedo quitar de medio a Ludociel o puedo quitar de medio a Lidiosa o a mil unidades pero nunca me voy contra ella sinceramente si es un problema sinceramente si es un poco un problema la verdad ojo ok 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 vamos a buscarnos con el Ludo Margaret me parece que es lo más correcto ahorita aparte vamos a poder ver lo que andría siendo el daño máximo un daño máximo también comentarles gente que no sé si este video lo estoy viendo antes del directo o después del directo porque yo tengo planeado hacer un directo hoy subiendo aspirante en este pvp igual quiero decir algo quiero decir algo y es que me quiero cambiar el nombre de youtube no sé que les parezca pero había pensado Ventura Tempest a mi me gusta muchísimo a los moderadores les comenté y me dijeron se escucha muy piola Ventura se escucha muy piola y les dije no pues vamos a ver si no nos cambiamos no Ventura Tempest en vez de Ventura la cosa es que ya somos casi 5 mil personas y me da miedo de cambiarme el nombre de Ventura Tempest y que de plano luego me digan es que no te encuentro no sé qué entonces pero si quiero cambiarme el nombre quiero cambiarme el nombre de Ventura Tempest creo que sería un muy buen nombre vamos a ver si podemos hacerle one shot al escanor cosa que hombre estaría quedaría muy bien la verdad oh oh 321 mil de daño al escanor de One nada mal y a ver por aquí 148 mil de daño un carta level 2 estamos hablando de un buen daño sinceramente muy buen daño les decía que igual el Celdris a mi me parece una muy buena unidad pero sí que sí es un Holy War pero es un Holy War super como en su momento fue la idiosa que es una unidad super el problema aquí es que han estado saliendo muchas unidades DPS y pocas unidades super como Holy War o festival pero a mí el Celdris me parece un muy buen Holy War sinceramente a mí me parece un muy buen Holy War en general es una unidad muy buena a mi parecer es una unidad es una unidad bastante buena vamos a hacer esto y vamos a hacer esto porque creo que mi Celdris va a morir ahora pero con esto deberíamos estar deberíamos estar bien con esto les digo a mí me parece un buen Holy War porque es un muy buen super el tema es que te puede bloquear la ultimate y aparte te reduce los oros de ultimate al nivel 2 está bastante bueno su pasiva es muy buena tiene una muy buena ultimate que reduce la vida y aparte de eso estamos hablando de que hace un muy buen daño a pesar de no pegar críticos hace un daño abismal si esto lo llevamos con Cusack que lo vamos a probar obviamente en su momento con Cusack ojo o sea podría hacer un daño muy increíble ya que la capacidad de Cusack lo va a beneficiar pero bastante o sea muchísimo muchísimo lo va a beneficiar de una manera increíble al lo va a beneficiar de una manera increíble a lo que vendría siendo al Celdris Oliwar pero bastante a mi parecer o sea yo creo de todo corazón que si lo puede beneficiar muchísimo pero muchísimo 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 ok hice esto para rushar la ulti del Guder aunque si tiene ataque del Ban posiblemente me voy a matar al Guder y a la Jillian ok eso es muy posible que es lo más seguro igual que tenga ataque de Ban buffo y ataque de Ban ¿no? lo más seguro si ok adiós Guder ojo aguantó bien 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 grande grande el Guder grande ok vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a hacer esto pero les digo realmente el Celdris Holywar me parece una muy buena unidad incluso antes de la mejora que obtuvo me pareció un muy buen Holywar por supuesto y repito es una muy buena unidad si la llevas o las combinas con una unidad ojo con un equipo que meta debuffos por ejemplo con un Kyo con un Kyo debe ir muy bien mete muchísimos debuffos un Kyo con un Kinalitas por ejemplo o sea debe ir bastante bastante correcto bastante bien diría yo vamos a hacer esto porque no cargue ulti tengo miedo no quiero que cargue ulti vamos a ver si podemos ganar la partida pero les digo o sea a mi me parece una unidad bastante buena ¿no? muy independientemente de lo que diga la gente y yo este siempre yo este siempre lo he comentado que el problema de la gente es que si el Holywar o Fest de turno no one shotea no sirve prácticamente así 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 es como como la comunidad compara si una unidad es buena o no si no hace un daño descomunal con la carta en bronce no es bueno o sea prácticamente últimamente no sé por qué se ha tornado así con la comunidad de que de que no si no es un one shot es basura no sirve no sirve la unidad y que no sé qué me voy a seguir de la partida porque sinceramente estamos perdiendo tiempo bueno vamos a ver puede que la ganemos pero siento que estamos perdiendo tiempo porque ya tiene ultimate al menos que se ha comido una carta en oro nos pasó pero siento que estamos perdiendo tiempo pero bueno les digo maybe si la la ganó la Ludumar me iba a rendir me iba a rendir creo que deberíamos empezar a quitarnos un poquito el tema del tema de la cabeza eso no es que no hace un daño es comunal no es buena unidad por ejemplo el Zeldrick acaban de ver que pega muy rico pega muy duro pero no hace críticos no hace críticos entonces igual cuando haces daño un daño muy grande un daño muy exagerado normalmente es que pegas crítico usualmente usualmente si pegas crítico es un daño muy es comunal pero cuando no pegas crítico son daños bastante normalillos son daños normales entre comillas porque 300 mil de daño igual es un daño que tú puedes ah ok si los puedo hacer pero es un daño bien es un muy buen daño la verdad es un muy buen daño vamos a ver si conseguimos uh mama ok 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 vamos a hacer lo siguiente le voy a hacer el ring up al señor Zeldrick vamos a hacer esto y voy a hacer esto ¿por qué hice esto? más que nada porque quiero tirar esta carta en oro y quiero ver si la dian de pura 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 mera casualidad no no pone postura no pone burla que lo más seguro es que lo ponga pero podría estar bien aparte que bueno si pone postura de termiel igual puede rusher ultimate sin problema puede rusher ultimate sin ningún problema a ver no puso burla así que vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a ir a portarmiel a ver que tanto daño podemos llegar a hacer de termiel me interesa me interesa saberlo la verdad me interesa saberlo a ver voy a quitar la cámara en un momento porque luego esto lo ocupo para mi altura y puede venir muy bien dependiendo los años ojo 220.000 muy buen daño la verdad adios termiel que la verdad que termiel es un poco preocupante el termiel sí que es un poco preocupante pero nada mal ok bien rusher ulti de de la dian de la dian matrona cosa que me parece muy correcta sinceramente me parece de lo más correcto porque hacemos esto y listo de hecho podemos rusher la ultimate del señor celdres y la vamos a rusher vamos a hacer esto y le vamos a hacer un ring cup a la lodo margaret la vamos a rusher por dos motivos una podemos reducir la vida cosa que me parece que está bastante bien reducir las estadísticas de la vida máxima no de la vida de la vida en general si no mal recuerdo es así ahorita la checo súper rápido si realmente era así no me estoy equivocando pero el buffo me parece muy bueno a ver inflige sí las estadísticas relacionadas con la vida está bastante bien estamos hablando de un 13% menos de estadísticas de vida entonces nada mal nada mal bastante bien ok vamos a reducir la vida este vamos a tirar esto de aquí vamos a tirar esto de aquí y vamos a tirar esto de aquí no me preocupo de que rusher en ulti por lo mismo de por lo mismo de este señor de ojo del celdres ojo Jorge caballero muchas gracias por haber suscrito bienvenido seas y espero que te la pases muy bien igual les decía comentar que antes la ultimate de celdres tiraba este de buffo de reducción de vida después de la ultimate ahora la tira antes tipo modo asalto con su buffo del 50% algo así es algo así es actualmente repito cosa que me parece muy bien y les digo o sea realmente el celdres es muy buena idea de hecho le gané un youtuber chinito si alguien encuentra el canal del youtuber este chinito me lo pasa por favor este nada más para ver verme en el video de él que seguro tiene más visitas que yo y verme en el video y decir soy famoso soy famoso que te apareció el video de un chinito y le gané a ver posiblemente le haya ganado su bot no lo puedo mentir posiblemente le haya ganado su bot pero ojo la verdad que no no está nada mal y repito el buffo está bastante bien tiene un muy buen buffo vamos a jugar una partida más unas dos partidas más nada déjenme le cambio el skin por si quiero es que creo que no tengo captura del skin de este señor vamos a jugar una partida más unas dos partidas las que me quedan y vamos dándole porque es que creo que no tengo capturas de celdris en su pose de ganador su pose de win a ver vamos a seguir celdris a ver es que tengo una carpeta entera ah no pues si si tengo gente no 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 importa seguimos así si tengo si tengo si tengo si tengo captura si tengo captura obvio tengo captura y eso gente la verdad que tenía que ganar de hacer este video porque siendoles sinceros tengo muchos videos en cola muchos videos que quiero hacer pero intento ir poco a poco tampoco quiero saturarme de de videos y tampoco les puedo subir como 5 videos al día a lo mucho les puedo subir 3 videos al día cosa que me despierto temprano grabo y tal entonces eso vamos a hacer esto y vamos a esperar este vamos a esperar a ver si nos sale otro ring cup ¿no? yo creo de celdris para celdris para ver si nos quitamos de encima al señor escanor podría estar muy bien la verdad a ver si nos quitamos de encima del señor escanor si no creo que con otro ataque que nos toque ok 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 estamos bien con estas cartas estamos bien con estas cartas gente sin ningún problema no problema le digo lo bueno de celdris es que no te sientes con la presión igual de de este de que ay no que no rushe ulti que no rushe ulti no estamos para quitar roves de ultimate porque el tiene esa habilidad y bloquea la ultimate lo mejor es que bloquea la ultimate gente entonces claro yo tan siquiera no me siento con esa presión de que uy que hago si rushe ulti no tengo que quitar ultimates al momento que hago pues el las bloquea o sea el las bloquea en corto cosa que repito me parece muy bien me parece muy 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 bien como unidad me parece que eso está bastante nice por ahí claro el gooter verde si que te mete un debufo pero por ejemplo cuando hay algo de margaret claro al ser un debufo rojo con la de margaret es un poco complicado porque la de margaret se lo puede se lo puede quitar se lo puede quitar muy fácil muy sencillo entonces si pues llega a ser un poquito problema igual rezar porque no tenga clean es es bastante correcto ok tiró buspo en oro y seguro el ataque también es en oro así que si el ataque es en oro cuidado ojo el Celdris petó petó salió volando por los aires el Celdris salió volando por los aires ok vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a hacer esto el Celdris salió volando por los aires gente poco se habla de lo que voló Celdris por los aires poco se habla Nada mal Es que el Ludo Margare es una unidad Muy buena, realmente gente Sigo diciendo que actualmente Si no buscan al Cusack de alguna manera Yo diría que Diría por Ludo Margare No lo tengo y en el banner de Cusack Viene el Guder Verde, sí Pero el Guder Verde muy posiblemente Llegue en Halloween también Entonces, eso Y vas a tener el mismo rey Posiblemente que tiene el Guder Verde aquí con el banner de Halloween Entonces, tampoco siento yo que vaya a ser una diferencia Me revento, verdad, me revento Perfecto Muy bien La verdad que también estoy pensando en hacerle Ludo Margare A ataque crítico, pero Sinceramente no lo sentí Que fuese necesario La verdad, no sentí que fuese necesario Quizás quitarme Ludo Margare hubiese sido esencial Creo que quizás ahí la regué yo un poco Quizás haberme quitado Ludo Margare hubiese sido Lo prioritario o lo mejor Pero bueno, no, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Este Pero pega muy rico, lo verdad O sea, pega muy bien Pero eso, gente La verdad que Repito, el buffo me parece muy bueno Más que nada me parece muy bueno Porque también fue el buffo para Cusack Por así llamarlo Aunque Igual me Ojo Igual lo puedo pensar Un poquito Este A futuro puede que lleguen más unidades Con esto de hendidura Que si haces más daño Si no pega es crítico A futuro puede que vengan más Unidades como estas Y habrá que ver Cómo se manejan Yo creo Lo más seguro es que el escanor vaya por la Ludo Margare Correcto Ok Aquí la tenemos Yo diría Un poco Un poquito Complicada Porque me puedo quitar Ludo Margare Encima En cosa de ya Me la puedo quitar De encima En cosa de ya Con ataque en oro Pero sería arriesgarme Y el escanor tiene más cartas ¿Qué vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto Para no arriesgarlo tanto Porque el escanor Tiene otras dos cartas de plata Si le toca a tu Rain Cops son de oro Entonces Bastante problemilla ¿No? Bastante problema Ok 122 mil daños Es un muy buen daño Definitivamente Si hubiese lanzado a la de oro Yo creo que lo mataba O sea mataba a Zulu Margare Muy sencillo Pero vamos a ver Que hace Va por el Va por el Ludo Margare Que hombre Digo Está muy bien Porque el Ludo Margare Repito Es una muy buena unidad Ok El Ludo Margare No No pasa nada No pasa nada Ok Perfecto Ok Creo que esta partida La hemos perdido Creo De todo corazón Aunque la hemos perdido Y Vamos a ver Que podemos hacer Ni siquiera Llevarnos a la Ludo Margare De corbata Va a venir muy bien Creo Ya a ver si podemos Ok No fue mal daño No fue mal daño La verdad que El Hollywood El Heldris Hace un buen daño Sinceramente Hace un buen daño El problema ahora Es que va a rushear Ultimate Y no puedo meterle El debuffo Entonces yo creo Que la partida Está perdida Bastante fuerte Posiblemente tenga Ring up Y demás Entonces yo creo Que bastante Bastante fuerte ¿No? A ver Vamos a ver Que hace Porque claro En el siguiente turno Se le va a ir El debuffo En el siguiente turno Se le va a ir El debuffo Así que Tampoco así Ok No puedo meterle El debuffo No, no puedo meterle El debuffo Vamos a hacer esto y esto Esto es lo que puedo hacer Y me voy a rendir Porque no 88 Ojo Esto pasó Quiero aclarar Que esto pasó Porque la regla De pepe actual Es que si Si tú matas a alguien Te bajan el 50% De la vida Ojo Remontada ¿Te imaginas? Sería muy nice Pero A ver Complicado lo veo Una remontada Pero puede pasar Pero puede pasar Ok Que se va a poner Un escudo Igual lo bueno De la De la segunda habilidad De este Zeldris A mi parecer Gente Es que No ocupa Atacar No ocupa Hacer daño Para meterte El debuffo Entonces eso Viene muy bien Entonces eso Viene muy muy bien Que no ocupa Atacar Para meterte El debuffo Me parece divino Porque Sencillamente Hace eso Y ya está Hace eso Y ya está No te mete No tiene que No tiene que hacerte daño Entonces Aunque tengan escudo Siempre si tienen Inhumidad Pero si tienen escudo Y esto No pasa nada Realmente No vas a ver Así que tú Digas Wow Este Así no No pude meterle El debuffo Porque no le hice daño Suficiente No le rompí el escudo No pasa Entonces por ese lado Me parece muy bien También Por ese lado También me parece Que está Está bastante bien Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Y yo creo que con esto Estaría prácticamente Acabada la partida O sea Sin ningún tipo De problema Gente Pero con esto Estaría acabada la partida Sin ningún tipo De problema Porque el Guder Verde es solito Se va a opar Va a tener un buffo Ahora Pero no va a hacer daño Suficiente Prácticamente Lo mato Ahorita con la ultimate Y ya está Y ya está Y ya está Así que pues bueno Gente Espero que les haya gustado El video Me gustaría saber Su opinión Acerca de Bueno Este buffo Por así llamarlo Lo mejor De que le invitaron Al Celdris Que les parece Como unidad Que les parece Como unidad Del Celdris Yo de antemano Pues digo que a mí me parece Una muy buena unidad Pero me gustaría saber La de ustedes Su opinión de ustedes Gente Así que nada Luego en el siguiente video Pienso un montón Y muy bonito día Hasta la próxima Chao 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 Chao